¡Hola amigos! Acompáñanos a crear un delicioso momento para consentirte a ti y a tus seres queridos. Necesitaremos 60 gramos de cocoa, 150 gramos de azúcar, 90 gramos de harina de trigo previamente cernida, 3 huevos, 120 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio, una pizca de sal y 130 gramos de queso crema. Recuerda que la receta por escrito la encuentras en nuestra página web. Comienza cremando la mantequilla, integrando poco a poco el azúcar. Cuando tengo una consistencia esponjosa, agrega uno por uno los huevos. Una vez integrados, deja de batir. Mezcla los ingredientes secos. Incorpora poco a poco ambas preparaciones. Finalmente, agrega el queso crema y una vez integrado, deja de batir. Mientras el horno se precalienta a 170 grados centígrados, distribuye la masa en capacillos de papel hasta 3 cuartas partes de su capacidad. Hornea hasta que al insertar un palillo, este salga limpio. En nuestro caso se llevaron 17 minutos. Permite que se enfríen al menos 5 minutos antes de desmoldar y déjalos enfriar completamente sobre una rejilla de metal. Aquí los vamos a decorar con la crema de chocolate que preparamos en el video anterior y ralladura de chocolate. El enlace está apareciendo en tu pantalla. Con estas cantidades, nos salieron 12 piezas. Como verás, es una deliciosa receta ideal para los amantes del chocolate. Anímate a prepararla y platicanos cómo te fue. Hasta luego amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!